La idea de la tortilla de camarones es muy sencilla. Fui a Tokio, a Japón, y estuve en un restaurante muy peculiar, que utilizaban el ovulato ese, la primera vez en medida que lo veía, y al final compramos el ovulato. La ovulato era redondo, crujiente, realmente frágil y transparente. ¿Qué podemos hacer? Redondo, crujiente, que no sea algo más parecido a una tortilla de camarones, porque al final siempre nuestra cocina tiene reflejo a ese tipo de cosas que son tan sumamente normales, pero que volvemos a construir de otra manera diferente. Como trasladar la tortilla de camarón a la suela fue algo complicado. Tuvimos que hacer muchos prototipos, muchas maquetas y sobre todo la experimentación para que fuese cómodo al caminar. Lo que tenemos claro es que si hacemos algo tradicional tiene que ser mejor que lo tradicional, si no, no tiene sentido. Conseguimos que sea una suela muy flexible con la temática y la expiración del plato y dentro lo que hemos conseguido es su máximo confort también con una plantilla reciclada de goma corcho. Hay una serie de platos como ese que explican a la perfección que es nuestra cocina. Es como una revolución, es una línea nueva que nunca la hemos tenido en el naturalista y nos abre un camino nuevo a la experimentación. Sin duda me hará bastante gracia ver a alguien con una tortilla de camarón en su suela. Sin duda te piden. Sin duda te piden و警confidence y conviene, Gracias por ver el video.